El mojado, el indocumentado, carga en hombros ese bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo, y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni esté allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visos que no es de Neptuno. Mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un frigüe y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visos que no es de Neptuno.